¿En qué se ha equivocado el Partido Socialista? ¿Por qué le han dado la espalda a los electores? Nunca hay un único factor, pero desde luego el análisis tiene que ser que dentro del mal resultado objetivo que ha obtenido el PSOE en Andalucía, lo cierto es que la ciudadanía en quien más ha confiado es nuevamente en el Partido Socialista. Luego tiene que haber un análisis profundo, que entiendo que tanto la ejecutiva del PSOE de Andalucía como la ejecutiva federal, que hoy se reúne, hará un análisis en los próximos días y podremos hacer conclusiones un poco más aproximadas. Porque en estos tiempos en los que en muchas ocasiones hemos hablado en este mismo programa, que los cambios se producen con muchísima rapidez, hay múltiples factores, no uno solo. ¿Le han podido penalizar por la moción de censura a Pedro Sánchez? No, en ningún caso. La moción de censura creo que ha sido un gran acierto y un gran alivio en la sociedad española. Yo la verdad es que cuando voy por la calle la gente está muy contenta del cambio que ha habido en España. En fin, hemos devuelto la política a las instituciones, la ciudadanía ha sentido que tiene un gobierno que le protege y no un gobierno que le da la espalda y eso se está notando. Se notó en el momento de la moción de censura que fue un subidón de ilusión generalizado por parte del conjunto de la ciudadanía española y luego en las políticas que está tomando el gobierno de España, son políticas y decisiones que acercan la agenda a la agenda de los problemas de los ciudadanos. Porque el gobierno que teníamos antes, el gobierno de Mariano Rajoy, pues verdaderamente no hacía política. Así que lo que hemos heredado es una situación muy compleja en términos sociales, en términos económicos y en términos políticos. Si no hay penalización por la moción de censura, entonces la responsabilidad es de Susana Díaz. Como digo, nunca hay un único factor. Si fuese así de sencillo, ¿verdad? Pero la política, y más hoy en día, es muy compleja. Yo llevo, va a hacer cuatro años al frente de la Secretaría General y me ha tocado vivir estos nuevos tiempos a mí en primera persona, desde el año 2014, aquellas elecciones europeas en las que irrumpió Podemos, por ejemplo. Y cuatro años después, Podemos también está sufriendo un profundo desgaste, porque incluso su mando con Izquierda Unida en Andalucía ha perdido votos. Luego, los análisis no pueden ser nunca superficiales, tienen que ser mucho más profundos. Lo que sí es cierto es que ahora las corrientes de fondo van mucho más rápido y hay veces que yo creo que no somos capaces de verlas en su justa dimensión. Porque todo el mundo hablaba de Vox, pero nadie intuía que pudiera irrumpir con esa fuerza. Pero yo creo que también tenemos que dimensionar un poco, ¿no? El PSOE ha sido el partido más votado, hay fuerzas políticas en el Parlamento Andaluz suficientes como para formar un gobierno de progreso. Y creo que los esfuerzos por parte de Susana, que es quien tiene la máxima responsabilidad a la hora de iniciar el cambio en Andalucía, el cambio a un nuevo gobierno, ella ha sido la más votada, luego es la fuerza política más votada quien tiene la responsabilidad de iniciar el diálogo con el conjunto de fuerzas políticas. Pero usted sabe que eso no va a pasar. Bueno, pero no pasará quizá porque quizá otros partidos quieran entrar a ese juego. Pero también tenemos a Ciudadanos, que no es ni el primer ni el segundo partido en el arco parlamentario, que aspira a liderar el gobierno de Andalucía. Luego yo creo que vamos a ver si la cosa se va relajando un poco porque creo que ahora todo el mundo está un poco en la fase globo y cuando todo decante y todo se tranquilice un poco habrá que ver cómo se puede formar un gobierno que piense en los ciudadanos andaluces, que precisamente han sido los grandes olvidados en esta campaña de Andalucía. Dice usted, no puede haber una sola causa, pero el hecho es que el Partido Socialista pierde 14 escaños en su feudo tradicional y que lo más probable es que pierda el gobierno. ¿Cree que Susana Díaz debería dimitir? Desde luego a mí no me compete esa responsabilidad. Creo que además a mí me da la impresión de que en estos momentos creo que es cuando tienes más responsabilidad para dirigir el timón en estas circunstancias y en estas semanas complicadas. Yo creo que esa es una responsabilidad que en primera persona la tendrá que analizar ella y el partido en Andalucía. No desde luego desde Euskadi. Es bastante elegante porque hace algunos meses ya les decían aquellos de nosotros ganamos elecciones. Bueno, yo creo que en la vida y en la política hay que ser muy prudente. Y sobre todo, como te digo, en estos tiempos tan cambiantes, donde se pensaba que España era una isla, pero resulta que no es una isla. Somos como en Francia o incluso como Brasil, porque se habla mucho de la responsabilidad del tema territorial catalán en la causa de aparición o de la irrupción con tanta potencia de un partido como Vox, que hace causa política principal de ello. Y sin embargo, pues asistimos a fenómenos populistas, de derechas o xenófobos en países tan alejados como Estados Unidos con Donald Trump o Brasil con Bolsonaro. Luego, cada vez más la globalización llega a todos los rincones, cada vez más nos parecemos más en todos los rincones del globo y las corrientes van en la misma dirección. A mí, desde luego, como ciudadana, no solo como responsable política, me llama la atención que la ciudadanía, en estos momentos de incertidumbre, de miedos, que son legítimos y son humanos, no hagamos una lectura inteligente de la historia. Ya vivimos tiempos así en el pasado, en el siglo XX, y creo que en el siglo XXI tenemos que ser capaces de gestionar esas incertidumbres de otra manera. Desde luego, por ejemplo, yo, como líder de los socialistas vascos, lo que he tratado de hacer desde mi responsabilidad en Euskadi es tratar de dar certidumbres a la ciudadanía, dar estabilidad a las instituciones vascas para que éstas estén centradas en lo que de verdad le preocupa a la gente. Porque, ¿qué es? El empleo, tener una cierta seguridad de que vas a tener un empleo, que vas a tener un Estado que te proteja, que te proteja a través de una sanidad de primera calidad, una educación para tus hijos o para tus nietos, un sistema social que te proteja cuando te vayan las cosas mal. En eso hemos apostado los socialistas para que el Partido Nacionalista Vasco, que es nuestro socio en el gobierno vasco y en las instituciones vascas, no se descentre en las instituciones de lo importante que es esto. Luego es verdad que siempre tiene la tendencia y la querencia al soberanismo, y por eso su acuerdo con Bildu, en la reforma del autogobierno, etc. Pero nosotros lo que hemos tratado en todo momento es dar estabilidad, dar certidumbre a los ciudadanos para que se centren en las políticas importantes. Ustedes centran al PNV. Misa tiene que ser la política. Ustedes centran al PNV. Bueno, nosotros lo que hacemos es hacer un acuerdo con un partido que es muy distinto a nosotros, con unos objetivos comunes. Fuimos capaces de poner una alternativa. No hay otra alternativa hoy en día en el Parlamento Vasco. Quien lo diga, miente. Y de hecho, hay tres partidos en la oposición que aunque esperemos que en el tema presupuestario podamos avanzar en un acuerdo, serían incapaces de ponerse de acuerdo para hacer un presupuesto alternativo. Primero, porque la ley no lo permite. En segundo lugar, porque serían incapaces de ponerse de acuerdo en una política común. Por lo tanto, no hay otra alternativa. Nosotros hicimos una alternativa, hicimos un acuerdo de gobierno centrado en las políticas que preocupan a los vascos. Está funcionando y está dando estabilidad y tranquilidad a las instituciones vascas. Esa es nuestra apuesta de los socialistas. Si hay otros grupos políticos que quieren tirar por la borda todo lo que hemos construido en nuestros 40 años de autonomía vasca y en estos años de estabilidad, pues hombre, que lo expliquen ellos. Yo, desde luego, mi apuesta es clara, porque los tiempos son difíciles. Ahora hablamos de los presupuestos, pero tenemos prácticamente en Pañales un tripartito de derechas en Andalucía que aunque usted diga que no tiene repercusiones en la legislatura de Pedro Sánchez, parece que las tiene. Ayer Ábalos dijo no vamos a adelantar las elecciones y el PNV pidió acompañar a Pedro Sánchez para que pueda aguantar por lo menos hasta el 2020. ¿Qué le parece esa propuesta de Ortuzar llamando a un cierto consenso en esa mayoría? Bueno, Ortuzar tendrá sus razones y él las explicará. Yo creo que hubo una mayoría que aupó a Pedro Sánchez a través de la moción de censura al Gobierno de España. Creo que hay cuestiones importantes pendientes de aprobación en el Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno tiene un proyecto en el Gobierno que tiene que seguir adelante y es la voluntad del Gobierno continuar con ese proyecto. Cuestiones tan importantes como las pensiones, como una voladura controlada de la reforma laboral de Mariano Rajoy que tanto daño ha hecho o la subida del salario mínimo interprofesional deben de ser cuestiones que tengan que terminar su tramitación. La recuperación de derechos, por ejemplo, la ley Mordaza. Hay que derogar los artículos que recortan derechos de libertad de expresión en este país. Luego, hay muchas cuestiones que afectan al conjunto de la ciudadanía española que están en tramitación en el Congreso y que merece la pena que se termine esa tramitación y se aprueben. Y para eso es necesaria esa mayoría de progreso que dio lugar a la moción de censura y a Pedro Sánchez como presidente de Gobierno. Así que yo creo que, y por lo que yo le he escuchado al presidente, su voluntad es continuar adelante. Desde luego, como se suele decir, ya sé que es muy manido, pero es que es una verdad como un templo, solo corresponde al presidente la convocatoria de elecciones. Hortuzas también ponía el acento en el modelo de Estado, en que Pedro Sánchez tenga una mayoría también para modificar el modelo de Estado y abrir reformas. La verdad es que el único partido que creo que comprende en su justa dimensión la España plural y autonómica que surgió de la Constitución del 78, que ahora mismo celebramos su 40 aniversario, es el PSOE. Nosotros hemos gobernado todas las comunidades autónomas, incluso las denominadas históricas, incluso Euskadi, Cataluña, Galicia, Baleares, Valencia. Somos el partido que mejor comprende la pluralidad y que mejor integra esa pluralidad dentro de un proyecto común que es España. Creo que esa es la voluntad del PSOE y esa es la mejor garantía para integrar las diferencias que conviven en España. Y en ese sentido, creo que es bueno que el PSOE siga gobernando España en estos tiempos en los que hay tentaciones recentralizadoras, de acabar con el Estado de las autonomías, de pensar que no es esa la solución cuando el Estado autonómico ha sido el que más progreso ha traído a España, a todos los rincones de España, desde Extremadura hasta Cataluña. Por lo tanto, yo creo que es bueno que el PSOE continúe en el gobierno. ¿Le preocupa que ese triángulo Abascal-Rivera-Casado se vaya consolidando y extendiendo en mayo? Evidentemente, la última palabra la tienen los ciudadanos, ¿no? Creo que proyecto no tienen todos los partidos, ¿no? Proyecto para los ciudadanos. Creo que hoy escuchaba a algunos votantes de Vox reconocer que no sabían ni quién era el candidato que se había presentado en Andalucía, ¿no? Bueno, yo creo que en mayo nos jugamos que en las comunidades autónomas donde tenemos elecciones continúe una mayoría de progreso gobernando esas comunidades autónomas que en los ayuntamientos siga con ese cambio que se produjo en las últimas elecciones municipales y por lo tanto que se puedan alinear políticas que beneficien al conjunto de la ciudadanía, ¿no? Que no creemos dos categorías de ciudadanos, que no empecemos a diferenciar entre territorios, creo que la crispación y la tensión no es buena. ¿Ustedes qué ofrecen? Porque ustedes solos no pueden. Bueno, nosotros nos presentamos para sacar el mejor resultado en las próximas elecciones municipales y autonómicas. ¿A la PNV, a los catalanes? Bueno, vamos a ver, la ciudadanía hablará, ¿no? Pedro Sánchez creo que tiene un proyecto consolidado de alternativa en España, lo está demostrando a nivel internacional cómo es capaz de colocar a España en la política europea, en el centro de la política europea, cómo es capaz de poner en marcha políticas económicas de transformación de la economía española que no hemos sido capaces de hacer en los últimos siete años con el gobierno de Rajoy y que nos viene esa ola y hay que enfrentarla con éxito y somos el único partido que desde el gobierno de España estamos haciendo políticas de cohesión social que también es lo que nos están reclamando organismos internacionales porque hay demasiada gente abandonada a su suerte fruto de las políticas de la derecha del Partido Popular. Entonces, a mí me parece que es el proyecto que se necesita. Al día siguiente de las elecciones con el resultado en la mano veremos si somos capaces de gobernar solos o necesitaremos acuerdos. En cualquier caso, los acuerdos no son malos. Nosotros aquí en Euskadi hemos demostrado que gobernar a través de acuerdos es mucho mejor y es más plural y la gente se siente más reflejada en los gobiernos. Así que, bueno, es claro que en el gobierno de España y en el Congreso los diputados la política ahora mismo está más parcelada. Parece que ese parcelamiento ha venido para quedarse y los acuerdos son necesarios. Hablemos de los presupuestos aquí en Euskadi. ¿Qué posibilidades hay de alcanzar un acuerdo con EH Bildu? Bueno, el gobierno tiene una clara voluntad de alcanzar acuerdo para sacar adelante este proyecto de presupuestos que es un proyecto que es mejor que el del año anterior porque tiene más gasto social y más gasto en inversión y en ese sentido creo que sería bueno que saliera adelante. Lo interesante es que los grupos de la oposición mejoren el presupuesto a través de sus enmiendas. Las mejoras que está sugiriendo EH Bildu para el presupuesto van en el camino que compartimos desde el gobierno porque va en el camino de mejorar el complemento desde la renta de garantía de ingresos a los pensionistas y en eso estábamos los grupos que apoyamos al gobierno tanto nacionalistas vascos como socialistas porque la reforma de la renta de garantía de ingresos que presentamos hace unos meses en el Parlamento Vasco apunta en esa dirección es decir cómo mejoramos la renta de garantía de ingresos que reciben nuestros pensionistas y sobre todo los pensionistas que tienen familiares a su cargo porque hay que reconocer que los pensionistas en Euskadi han hecho un gran papel en los años duros de la crisis han ayudado a sus hijos y a sus nietos a sobrevivir esos años tan duros entonces apunta en esa dirección como digo y por lo tanto vamos a ver si somos capaces de alcanzar un acuerdo que sea sostenible por parte de las cuentas públicas porque las cuentas públicas tampoco son un chicle que se puede estirar al infinito tiene que cumplir unos parámetros legales de gasto público y de ingresos y si dentro de esos parámetros somos capaces de alcanzar un acuerdo bueno pues creo que será una muy buena noticia yo desde luego desde que empezó esta legislatura en el acuerdo en el pleno de investidura del Endacari Urcullu ya dije que era una legislatura en la que estábamos obligados a alcanzar acuerdos que eso era bueno que había escuchado muchas coincidencias en los discursos y que esperaba que esas coincidencias se fueran materializando por el camino ¿en qué punto está la negociación? bueno en un punto de oferta y contra oferta es decir el consejero Azpiazu ha hecho una oferta a E.H. Bildu y supongo que en E.H. Bildu la estarán analizando y valorando porque los días van corriendo y las fechas del calendario presupuestario se van viniendo encima de todas maneras también hay que analizar un poco el panorama del resto de los grupos de la oposición un partido popular que ya el 5 de septiembre nos anunció una enmienda a la totalidad que no la ha registrado hasta ahora pero anunciada estaba entonces entonces al final son partidos que se han situado ellos fuera del escenario y que tendrán que ser ellos también quienes expliquen por qué van a votar en contra de estas cuentas ¿contempla la prórroga? ¿es una posibilidad? bueno pues es una cuestión que está ahí ¿no? siempre es automática y por lo tanto no requiere de hacer ninguna acción positiva por parte de los gobiernos a estas no les preocuparía demasiado a ver a mí no me preocupa pero como digo creo que si se puede intentar hasta el último minuto alcanzar un acuerdo pues siempre es mejor un acuerdo que una prórroga ha dicho usted tiene que ser un acuerdo sostenible ¿qué es un acuerdo sostenible? bueno pues un acuerdo que no descuadre las cuentas pero vamos en eso está el consejero Azpiazu lo que pide H. Bildu descuadra las cuentas su primera petición sí pero bueno luego ha ido rebajando es decir el propio H. Bildu ha ido evolucionando en sus peticiones y en sus negociaciones con el consejero y con el gobierno lo cual es razonable siempre es lo que se suele hacer tú entras de saque con una petición X y luego vas aproximando porque al final una negociación es que las dos partes vayan dejando cosas por el camino y en ese sentido el gobierno ha ido aproximando una opción una oferta que puede acercarse a lo que pide H. Bildu y H. Bildu ha ido también rebajando sus peticiones iniciales para tratar de acercarse veremos si finalmente se consigue ese acuerdo o no pero por lo menos yo creo que hay que quemar todos los cartuchos para intentarlo el otro día decía el Coreca del 1 al 10 posibilidades de acuerdo un 8 si acuerdos es 10 usted ¿qué número diría? no yo no voy a decir ninguna nota no 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 y eso lo digo que creo que vamos por el buen camino que se está haciendo un gran esfuerzo por parte del gobierno y veremos luego pues H. Bildu si también hace ese esfuerzo por aproximarse a las cuentas del gobierno en las últimas semanas a su socio le ha ido dejando varios recados que no se despiste que se centre en lo importante es porque vienen las elecciones o es porque el PNV y el PSA están teniendo demasiados roces por la cuestión del autogobierno no nosotros no en la cuestión del autogobierno nosotros siempre hemos tenido claro que era una cuestión en la que teníamos muchas diferencias y por eso la dejamos fuera del acuerdo de gobierno y en el acuerdo de gobierno tenemos lo que son las políticas que preocupan a la gente y que hacen funcionar a este país económicas industriales de empleo de asuntos sociales en fin lo que nos preocupa a los ciudadanos en nuestro día a día y luego está cómo organizamos nuestro país y cómo renovamos nuestro estatuto de autonomía y ahí tenemos dos planteamientos completamente diferentes pero nosotros como decía al inicio ya en la legislatura pasada hicimos una apuesta por la estabilidad en esta legislatura la hemos hecho porque creemos que la estabilidad lo que trae es progreso económico es decir las empresas van a venir a Euskadi mucho más o van a atreverse a hacer ampliaciones de sus negocios en Euskadi con mucha más facilidad si encuentran un marco de estabilidad y tranquilidad en la política institucional por eso nosotros hemos hecho esa apuesta porque al final si a las empresas y a la economía le va bien nos irá bien a todos y sobre todo les irá bien a los que peor lo pasan porque podremos hacer políticas sociales y económicas que generen empleo y bienestar social y en eso estamos los socialistas y por eso advertimos del riesgo de tirar por la borda de todo esto porque hasta el momento el partido nacionalista vasco en el marco de la renovación del estatuto lógicamente ha ido a una de máximos y no parece que ese sea el camino más adecuado para traer estabilidad y tranquilidad a las instituciones pues se doy a Mendía le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana hacemos una pausa y seguimos